Diferentes corporaciones de policía detuvieron ayer a 16 hombres que podrían estar involucrados en los bloqueos e incendios en las calles y carreteras que ocurrieron el viernes en diferentes puntos de Guadalajara y otros municipios de Jalisco. Algunos con signos de golpes, los detenidos fueron presentados la noche del viernes en la Procuraduría de Justicia de Jalisco. Entre los 16 detenidos hay dos menores. Del total, ocho fueron aprehendidos por la policía de Zapopan y al resto lo capturó la policía estatal en Tuxcueca y Tizapán. Según la Procuraduría, estos hombres pudieron haber participado en los 25 incendios de autos que ocurrieron el viernes en 16 puntos de Jalisco tras la detención de presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¡Gracias!